Hola, buenos días, a todos, buenos días, a todas, un abrazo, wow los pelos, están creciendo los pelos, es una barbaridad, crecen más que los árboles. Estaba diciendo, desde el estudio número uno del Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz, y bueno, a ver, hoy vamos a, a ver, hace tiempo ya, los tengo todos así, todos están así, como es. Están todos descompasados porque, bueno, ya sabéis, yo los dejo crecer, les hago un remodelado, por ejemplo, y luego a partir de ahí, cuando brotan, viene la brotación y los dejo crecer todo lo que quieran, hasta que llegamos a menos a esta fecha, que ya ahora, pues demandan mucha agua, mucha agua, porque tienen mucha ramificación y necesitan, pues, cada día, cada día, cada día regar. Y para sujetar un poco ahora, a la demanda de agua, y sujetar el crecimiento del árbol, porque esto lo que hace es engordar todas las ramas, tronco y ramas, y haciéndola una poda de retención, ahora va a pegar una otra brotación más fina, un poco más trasera, porque vamos a hacer reducción de copas, vamos a reducir la copa, lo vamos a remodelar en su estilo, en el estilo que ya tiene, y, en una palabra, pues, una poda verde, de hora de verano, pero bastante larga, una poda larga, que retracemos atrás y que vuelva a brotar atrás, y minimiza un poco las copas. Y lo he dejado de crecer demasiado, porque este árbol ya demanda mucha agua, y quiere decir que necesita un trasplante, hace tres o cuatro años, que no se trasplanta, y ahora nos hace muchas raíces. Por tanto, vamos a hacerle, ahora, una limpieza de ramitas secas, por ejemplo, por dentro, y de toda la copa entera. Es decir, un remodelado, porque mira cómo está, esta es la parte que está atrás, donde menos pega la luz, este le da una huerta o dos este año, un par de huertas, esta es la parte donde más le pega un poco la luz, más, mira cómo está, el color más oscuro, y la ramificación más fuerte, más larga, cómo se ve desde ahí. Es que he puesto la cámara, la tengo lejos, pero mira cómo está, el olmo, este es el olmo, el olmo común, yo le llamo el amacijo de olmo, porque está hecho de un amacijo de olmo, porque hice unos plantones, muchos plantes, bueno, cuando iba al mercadillo y vendía arbolitos, pues hacía, y tenía muchos plantones medianitos, y me sobraron un montón de plantones que no sabía lo que hacer con ellos, y digo, bueno, voy a poner más plantones. ¿Y qué hice? Pues hacer un amacijo, los planté todos juntos, hice un amacijo, y hice unos injertos de aproximación arriba, en las dos o tres ramas más largas, verticales del tronco, y están, todo está soldado arriba, injertado, y se ha convertido arriba uno, una copa sola, y el tronco, pues como veis, es un amacijo, es un amacijo. Bueno, yo le llamo el amacijo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues eso es lo que he dicho. Y vamos a empezar a cortar ya, porque, como he dicho, no sé si lo he dicho, pero yo digo que lo he dicho, que vamos a hacer los vídeos un poquito más cortos, porque hay algunos que se están quejando, y me está diciendo, venga ya, que me tienes hasta el gorro, que estoy desesperado, venga, hombre, que llevo aquí tres horas viendo los vídeos. Esto son gente que, bueno, eso son tonterías, gente que han visto los diez mandamientos, ven un, que duran tres horas, y no se quejan, y sin embargo con un vídeo mío se quejan. Siempre ha habido ricos y pobres. Bueno, es igual. Pero yo, por vosotros, lo voy a hacer, hoy lo voy a hacer más corto, más cortito. Entonces vamos a empezar, se va a quedar casi pelado, casi pelado. Esto no va a ser desfoliado, porque los árboles no se desfolían, ¿eh? Alerta. Si no es necesario, como para hacer, por ejemplo, como el tanuki que hicimos anteriormente, que ya lo habéis visto ya, uno, ahora hay tres partes del tanuki que está allí. El tanuki, no sé si se ve desde aquí, a ver, no me he fijado. Sí, bueno, se ve parte, no se ve todo entero, pero bueno, sigue, casi entero se ve. Está ahí todo plantado, ya todos los plantones puestos en el tanuki, colocados, y esperando ahora a que brote, a la brotación, e irlo remodelando luego. Es decir, que en este caso, que hizo un ficus, hicimos un desfoliado total y limpieza de ramas que no necesitábamos, manteniendo nada más que los plantones y unas ramitas que las vamos a utilizar como ramas definitivas en un futuro. Es decir, que en este caso, se desfolía el árbol. No pasa nada, el árbol va a volver a brotar otra vez, y tal, pero desfoliar por desfoliar, por capricio, por decir, con esa leyenda que hay de que hay que desfoliar para que haga las hojas más pequeñas. No, el desfoliado en sí no quiere decir que haga la hoja más pequeña, porque no va a echar más hojas de las que ya tiene. Si le quitamos la hoja, va a volver a sacar hoja, y va a volver a sacar, por ejemplo, en brotación. Pero, ¿qué ocurre? Que si nos hacemos una buena poda para multiplicar la brotación, las hojas no se van a reducir casi, no se va a llegar a apreciar siquiera. Ahora, la hoja se reduce y se aprecia mucho es cuando el árbol está muy necesitado de trasplante, está ya saturado en el tiesto que tiene, y al no tener espacio suficiente para expandir las raíces y hacer raíces gruesas, raíces largas, y que eso lleva a hojas grandes y brotación fuerte, muy fuerte, ¿qué ocurre? Pues que la hoja no se reduce si no hacemos esto, que es saturado, saturar abajo en la base la raíz. La saturación hace que la hoja sea más pequeña, porque no puede alimentar a todas bien, y lo que hace es reducir la hoja y hacerla más pequeña. Y luego, la poda, lo más importante de todo es la poda. La poda que es la que reduce en sí, reduce la hoja mucho. ¿Por qué? Porque se multiplica la brotación y se multiplican las hojas, y al multiplicarse la hoja, pues el árbol solo, por sí mismo, ya decide hacer la hoja más pequeña porque no puede alimentar a 50.000 hojas todas grandes. Entonces, al hacer 50.000 hojas, las tiene que hacer más pequeñas. No es lo mismo hacer 1.000 hojas. Hojas grandes. 5.000 hojas. Más pequeñas. ¿Por qué? Porque el árbol tiene savia justo para eso, para alimentar esas hojas. Y para no, el árbol recurre a eso, recurre a hacer las hojas más pequeñas, pero es cuando por la multiplicación de las hojas, ¿no? Se multiplica, brotación, multiplicación de hojas, y así de claro. No hay tan poco que eso. Entonces, el desfoliado es inútil. Y menos en un caduco. Los olmos son caduco. Voy a empezar también a cortar porque, por lo menos en lo que sobra ahora, lo más largo, y ahora no exactamente por dónde lo vamos a... sino vamos a quitar ahora estorbos para que podamos mover el árbol y podamos ver bien la silueta que tenemos anteriormente y, a partir de ahí, vamos a... luego a... a remodelar... la copa. Pero, de momento, ahora vamos a quitar sobrante, sobrante, mucho sobrante. Hay mucho sobrante y lo vamos a quitar. Ya he dicho que se va a quedar casi pelado. ¿Por qué? Tal y como está ahora mismo, que ya no se ve. No se ve ni el árbol. Ahora hacemos esto. Primero esto, reducir hasta que ahora no moleste y podamos ver mejor el árbol y la silueta. Y ahora hacemos una segunda. Detrás, una segunda poda, repaso de... y lo modelamos. Pero, de momento, podemos quitar sin miedo a cortar todo lo que sobra. Todo el sobrante que molesta. Más para trabajar que para otra cosa. Entonces, esto se hace rápido. Y luego lo hacemos, después repaso y remodelamos donde queremos quitar más o quitar menos. Es decir, que ahora no quitamos más de lo que tenemos que quitar, sino justo todo aquello que molesta más. Y sin miedo por donde cortamos, porque tenemos que volver a cortar otra vez ahora. Por tanto... Pero, como he dicho, a ver, he dicho también que estos vídeos los quiero hacer un poquito más cortos a ver. A ver si la gente, para que no me... Para que la gente no me fusile tampoco. Porque es que parece que... Yo digo siempre que con el vídeo largo la gente tienen opciones. Tienen opción. A verlos enteros si quieren. Si les gusta. Y les entretiene, pues... Verlo todo entero. Y si no les gusta tanto, tienen la opción de adelantar. Adelantar el vídeo. Y ver el trozo que quieran. Pueden ver un minuto, dos minutos, diez minutos, X. Lo que les dé la gana. Pero, claro, si lo haces corto, le quitas la opción a aquellos que quieren hacerlo más largo. Yo quito por manojo. Mira, cojo manojo de ramificación. Como sobra tanto, pues... Podemos cortar por ahí por donde queramos. Y ahora luego lo arreglamos. Y ahora lo arreglamos. Vamos a ver. ahora bajaremos un poquito le acercaremos la cámara un poquito pero de momento ahora está muy lejos porque muy grande para que se vea todo ahora lo vamos a medir también a ver cuánto, porque no es tan grande tampoco, es que lo parece, pero no es tan grande pero bueno, voy a medirlo ahora porque si no luego se me olvida ahora mismo tiene desde el sustrato, que va a ser más o menos que esta es la altura del árbol más o menos por aquí y tiene pues, ahora mismo tiene desde el sustrato va a tener 65 centímetros 65 centímetros es decir, no es un árbol muy grande tan grande pero quizás parezca en la cámara parezca mucho más de lo que es que sea tan exagerado ahora después de de reducido ya un poco todo lo que molesta a ver bueno, no está todo todavía a ver bueno, casi ahora voy a quitar esta de dentro las voy a quitar porque no quiero ramas bajas aquí adentro lo que quiero es que se vea todo el interior del árbol entonces toda la protación que hay aquí dentro frente a esta pegada al tronco las voy a quitar todo también la protación trasera no la queremos y esto de aquí no sé si dejarla incorporarla aquí a esta otra pero esta va a tapar también si la dejamos aquí nos va a llenar los batapanos esta aquí siempre ha estado quitada por lo tanto vamos a a quitarla y vamos a limpiarlo dejarlo limpio ahí que se vea lo que es el frente del árbol porque este es el frente del árbol este es el frente del árbol algunos ya dirían ahora Antonio está perfecto ya ahora está perfecto el árbol que casi casi es cierto que casi se ve perfecto casi perfecto casi diría yo está precioso pero ahora voy a darle un repasito por todo se ha quedado un poco y no quiero para si tiene que coger un ahora acercaremos más por si tenemos que coger una miniatura uy pues le he pegado vamos a acercarlo un poquito más no mucho pero un poquito escucha los periquitos de mi mujer los periquitos de mi mujer se escuchan que no vea yo creo que ahora ahí así casi podemos a ver como se ve desde aquí yo es que lo veo allí en el espejo bueno más o menos ahí está bien vamos a hacer un poquito permitirme le he dado al micro permitirme que haga un poquito de trampa ahora porque ahora voy a hacer un repaso más entretenido y ahora seguiremos bueno cuando yo cuando dije que se iba a quedar casi pelado me refería a esto después de que no se veía el árbol bueno aquí hay una barbaridad lo que hemos quitado he quitado ramas enteras también ramas que se habían convertido ya muy grandes dentro tapamos muchos espacios y para independizar todas las ramas todas las copas y que se vea el árbol completo tanto el tronco como la ramificación hemos quitado algunas ramas que sobraban ahora el lápice ahora el lápice como veis está un poquito grande porque no hemos llegado ahora vamos a a limpiar un poquito arriba también y vamos a despejar también el lápice independizando también un par de ramas bajando un poquito las ramas más bajas del lápice para que el lápice no quede tan grande porque queda abajo muy despejado y arriba queda un lápice muy 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 intenso aquí un poco grande esto se esto se arregla bajando aquí un par de ramitas aquí y abriendo espacios aquí también así y abriendo espacios aquí sería esta de aquí esta ya la hemos abierto pero si la abrimos un poquito más y si no se trata de quitar un par de ramitas de aquí dentro para abrir agujeros que es donde entre el sol y el aire dentro del árbol y entonces ¿qué vamos a hacer? pues yo refiero quitar y no tener que bajar ramas ahí porque hay demasiadas ramas arriba en el lápice hay mucha rama y lo que prefiero quitar algunas del interior por ejemplo como esto para abrir para abrir espacios como este esta está una seca la quitamos ya tenemos un espacio quitado y el lápice ya queda aquí más pequeño y este lo bajamos un poquito así entra el sol y entra y entra todo dentro del lápice aunque no es necesario de momento ahora ahora vamos a despejar un poquito pero ya tenemos ahí un agujero ahí abierto donde entra el aire y donde independiza ya esta rama la independiza de lo que es el lápice total porque el lápice no se convierta en medio árbol aquí tenemos lo mismo desde aquí hasta arriba aquí hace un lápice muy 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 grande esto podemos hacer bajando estas ramas pero si bajamos estas ramas las juntamos con esta que esta la hemos recortado ahora en cuanto pegue la brotación y crezca un poco se nos va a venir aquí arriba nos va a venir aquí y va a tapar un poquito más de espacio y el espacio que queda abierto pero si esto es lo que hacemos si quitamos esta lo que hacemos es darle más potencia al lápice ya no es un lápice tan gigantesco tan grande que supone medio árbol y al mismo tiempo abrimos aquí otro agujero aquí y ya queda independizado como esta otra rama independiente que si la bajamos un pelín ya entonces ya aquí achica el lápice ya no es un lápice tan exagerado y al mismo tiempo hemos abierto espacio como todos los espacios que hay por debajo hemos abierto espacio arriba para que entre el sol arriba ahora en este caso cuando quitamos esto habría que bajar un pelín esta de aquí para que no se nos junten con esta de aquí pero bueno en el lápice ya se puede juntar porque el lápice puede ser todo una macolla de ramas pero ya hemos despejado el lápice ya no es lo que se veía se veía un cacho ápice y ahora vamos a seguir a ver reduciendo porque íbamos íbamos reduciendo y estábamos aquí en esta parte de aquí sí estamos por aquí a ver más más aquí todavía estábamos sí por aquí para que yo vaya viendo esta vamos a quitarla un poquito más todavía también es decir esto es lo que yo quería decir cuando se iba a quedar que se iba a quedar medio pelado medio pelado ¿por qué? pues por esto había que despejar despejarlo todo el lápice y que no se vea un cacho ápice gigantesco y al mismo tiempo que mantenga la conicidad aquí podemos acercar un poquito que no se vea un poquito más muchos tocones secos no nos vamos a entretener ahora en quitar tocones secos porque a despejar aquí también para asicarlo un poquito si el capo son ramas cuando la brotación estamos tiempo sin cortarla se convierte en una brotación muy larga unos tramos muy largos que encima no son estéticos tampoco, no es estético pero las ramas cortitas no hay que tener miedo si dejamos sin hoja la rama porque va a brotar ahora en una semana en una semana va a estar otra vez igual que estaba lleno despejar ramas de por aquí dentro que se aclare el lápiz un poco que entre más la luz como digo ya porque son ramas que no tienen ahí dentro no tienen sentido ni ni tienen sentido ni tienen por venir ninguno tampoco todas las ramillas que hay dentro porque lo que hace cuando cuando se espesa mucho el lápiz las ramas interiores quedan todas metidas ahí en sombra no les pega el sol y por tanto no prosperan incluso se llegan a secar y todo aquí las ramas gruesas que había ahí por tanto en el interior vale más quitarlas quitarlas como esta de aquí aquí hay una rama que está aquí dentro que cubre ahí hace mucho pesa mucho lápices pero no es necesaria porque tenemos la copa aquí exterior de la rama entonces no no es necesario todas que todas limpiamos por dentro y dejamos entrar como ya hemos dicho antes vaya vaya día de calor que tenemos hoy también aquí bueno aquí aquí dentro no no hace tanto aquí bajo el Porsche pero lo que fuera no se puede ni salir ni siquiera es una barbaridad a ver aquí también hay muchas ramitas interiores interiores un poco de limpieza para darle vida a las demás por esto decía yo se va a quedar casi pelado ¿por qué? por esto pero esto no supone ningún inconveniente para el árbol sidro, todo lo contrario el árbol se va a beneficiar mucho de esta limpieza tiene muchas obras de de brotación por dentro claro es que este hace desde la primavera pasada no se no se podaba este árbol le hemos dejado crecer todo lo que quiere todo lo que ha querido ¿y qué es lo que ha hecho? pues brotar todo lo que ha querido normal pero ahora que ocurre que está más fuerte o sea eso mucho más fuerte las ramas se hacen mucho más fuerte y vamos a seguir bajando aquí un poquito todavía como ya digo aunque quede pelado es igual ahora ya brotará pero vamos a quitar tocones de estos gruesos para que ahora ramifique ya más fino y al mismo tiempo pues bajamos el árbol que había subido ya un montón había subido ya demasiado ahora buscamos brotaciones nuevas más finas aquí arriba ya estas están eso gordas están eso gordos los gordos y ramas que se meten dentro ahora estas las cortamos metemos las manos tiramos y despejamos el ápice por arriba entre el zoo y el aire y nos dé brotaciones nuevas así como habéis visto hemos alambrado las ramas porque se habían subido arriba todas normal un año sin podar pues las ramas todas tienden a a subirse para arriba y las hemos alambrado todas las hemos colocado en su sitio más o menos el ápice está ya aclarado como he dicho para que no se vea este trozo de ápice tan grande que está muy feo el ápice no puede no puede ocupar el 50% del árbol en todo caso máximo de un tercio del árbol que sea ápice pero no esos ápices tan exagerados a veces que superan medio árbol es una barbaridad las ramas tienen que ir progresivamente en escala hacia arriba pero no a partir de la mitad todo cubierto de una maza verde y abajo cuatro ramas despejadas que se marcan las ramas las copas y luego arriba un lápice a partir de la mitad todas estas ramas también juntas con estas de aquí las hemos separado todas le hemos dado su espacio a cada rama y ahora ¿qué ocurre? porque ahora está el árbol limpio se ve toda la estructura del árbol y al mismo tiempo vamos a dejar que entre el zoo y el aire dentro del lápice también y nos dé brotaciones nuevas hemos reducido no lo medí de ancho pero tenía más de un metro mucho más porque ahora tendrá 60 centímetros de ancho de anchura de altura lo medimos y dijimos que sería 65 que quedaría de 65 desde el sustrato ha quedado 63 justo ha quedado 63 yo dije quedará de 65 cuando lo podemos al principio y ha quedado 63 es decir que es un árbol que no es muy grande aunque parezca lo contrario ahora luego ya limpiaré el tronco pero eso va a ser cuando hagamos el trasplante será cuando limpiemos todo el tronco y aprovechemos para de momento ahora pues se va a quedar así ahora ya no vamos a tener tanta demanda tanta demanda de agua y va a aguantar un poquito más y quizás no sea todos los días por necesidad tener que regarlo corriendo porque se seca demasiado ¿por qué? porque las raíces pues demandan mucha agua para alimentar tanta copa porque hemos quitado una barbaridad aquí las ramas que hemos quitado bueno no hace falta que lo diga lo que hemos quitado porque ya lo hemos visto anteriormente como estaba el árbol o mejor dicho el arbusto porque era un un matorral un arbusto se convierte en un arbusto en un matorral y ahora pues la diferencia de la arbusta tiene unas siluetas preciosas una arañilla por aquí por la cara y ahora pues se ha quedado bosca una mosca por aquí este frente este es el frente se ve largo bastante bastante equilibrado muy despejado ya el ápice vamos a ver si acerco la cámara un poquito más que se vea solo largo bueno si es que ya se vea solo largo nada más lo dejaremos así pues aquí está el amasijo de olmo un árbol que parecía que tenía que ser digo como me sobran muchos plantones pues los juntos los ato todos juntos y a ver lo que sale a ver lo que sale pues que es lo que ha salido un formal un árbol vertical formal bueno formal formal no porque sería un tronco solo pero me refiero a formar por la silueta de árbol independientemente de que sean 30 25 15 20 troncos porque cada rama tiene su propio tronco porque son plantones y de cada plantones una rama por tanto quiere decir que cada rama tiene sus propias raíces por tanto ahí hay muchos árboles porque cada rama es un árbol que no se cuentan a partir de las primeras para arriba eso ya no se cuentan los troncos porque se van quedando atrás los troncos cada rama es un tronco claro entonces termina con 3 y al final termina con 1 arriba el más alto bueno pues ahí está yo creo que es un árbol que con el tiempo se van a ir masificando todos juntos ahí conforme van engrosando engrosando se van quedando unidos aunque está porque está injertado por muchos sitios aquí por la mitad aquí está totalmente injertado que sujeta todos los troncos aquí está injertado totalmente injertado aquí a ver vamos a ver si acerco un poquito a ver que hoy no quería hacer vídeos tan largos y al final se está alargando bueno a ver aquí tenemos bueno voy a poner así para ver los injertos ve como está injertado aquí a ver ahí está totalmente injerto injertado arriba también injertado injerto de aproximación aquí abajo está injertado también ahí están injertados aquí también todo arriba ahí está injertado también injertado arriba aquí también está injertado la rama también está injertada está injertado para unificar todo lo que es el tronco porque conforme vaya ahora creciendo y va engrosando pues va se van unificando todos los troncos se van modificando todos modificando todos en uno y esta es la base la base de tantas ramas de tantos plantones veis como cada cada rama es un plantón que sale de abajo independiente es decir cada cada rama tiene sus propias raíces y su propio árbol por tanto es convertido todo en un árbol solo por injerto de fusión por fusión de injerto de aproximación y y al final que es lo que que es lo que tenemos un árbol perfecto perfecto y ahí está el tanuki salen todos los brotes de la de los ficus salen por todos los agujeros cuando ya brote un poco empieza a brotar y se empieza a llenar un poquito ya les haremos una actualización para que se vea el salvaje el tanuki salvaje el megadronco del tanuki así que voy a poner aquí así para que se vea todo negro porque si no tenía que correr carro un poquito bueno ah no he enseñado digo mira lo que lo que hemos quitado que hemos quitado pues mira lo que hemos quitado mira lo que hemos quitado del árbol ramas gruesas bueno de todo de todo de todo para para despejar y el pelado que le hemos pegado es decir que ahora mismo a mí me está haciendo falta el pelado que tiene el árbol voy a echarle una foto desde aquí a ver desde aquí yo estoy moviendo mucho esto seguramente me va a hacer ruido el micro porque estoy moviendo mucho el micro ahí le vamos a hacer una fotito bueno yo espero ahora no veo ah está allí espero que que os haya gustado el trabajito que le hemos hecho al horno y ahora pues dejarlo crecer otra vez hasta que nos dé otra vez por la cabeza decir vamos a hacerle un repaso por tanto espero que os guste y si no os gusta peor para vosotros como siempre para no alargarnos mucho muchas gracias por aguantarme encantado de aguantaros a vosotros estoy mirando para todos lados porque tengo la cámara allí y el espejo allí bueno lo dicho y un abrazo muy fuerte para todos y para todas y hasta el próximo vídeo vamos a dejarlo dando puertas le separe donde quiera a ver gracias gracias gracias